Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde eres A qué dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti Pregúntale De dónde eres Arreglate mujer Se te hace tarde De vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta Perdóname Y cómo es él Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde eres De dónde eres De dónde eres ¡Gracias! ¡Gracias! Que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Le dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas, para decirme que te engañan. Que ya de vuestro amor, no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa. Que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has pintado la sonrisa de Carmen. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero, y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió, y decidió batirse en duelo. Se despidió con el mar, y recorrer el mundo en su velero, y navegar, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, estelas en el mar. Y se marchó, y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió, y en el cielo descubrió gaviotas, y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron, vete con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos azules como el mar. Y regresó, y regresó, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos azules como el mar. Y regresó, y regresó, y regresó, y regresó, y regresó, ¡y regresó! Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos azules como el mar. ¡Gracias! Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos y buscaré tus manos para vencerlos. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa de tu montaña y ya no. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él Su corazón no vendrá en la espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Tu puedes ver si quieres, pero alguien imagina Y ella gritó, no estoy loca, ya lo tiene Y ella gritó, no estoy loca Y ella gritó, no estoy loca Y ella gritó, no estoy loca Y ella gritó, yo lo heita Y ella gritó, no estoy loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y los muchachos del barrio le llamaban loca. Música El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Y comprenderte yo. Música 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 Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, os quiero Como la tierra al sol Ya podría yo tocar el sol Y vaciar el mar O inventar un lugar al sur Para la libertad Conocer el principio y fin De cada estrella Y si me falta el amor Ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es segurista ni se irrita El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia Ni sabe contar Y no pide nada Y no pide nada Y luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Si me falta el amor Ya ves, yo no soy nada El amor es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno Y dice la verdad El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia Ni sabe contar Y no pide nada Y es generoso sin límites Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Te ofrecí, mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miedo, mi llanto de hiel y respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión, y un poco de paz. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Gracias. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón, hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris, hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti, llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti, cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti. Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame. Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame. Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti. Gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta noche. Gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias. Gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias. Si, por favor. Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la fenumbra de un faro se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Me esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Me esperarán Me esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Solo yo A lo largo del tiempo Entregué Como gotas de lluvia Mis historias de amor Mis soledades Mi añoranza sin fin De lo querido Mis recuerdos de infancia Mi adolescencia Cabalgando a la grupa De la música Y hoy estoy aquí Intentando describir en minutos lo que fue mi vida Y evitando pronunciar la palabra despedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Algún día Solo yo Mis emociones Y vivo Susurrando al oído Mis historias vividas O inventadas Porque todas al fin Fueron canciones Que salieron del alma Y se marcharon Y volaron en brazos De la música Y hoy estoy Aquí Intentando agradecer tantas cosas que me dio la vida Y evitando Y evitando pronunciar la palabra despedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Intentando resumir en minutos lo que fue mi vida Y evitando la palabra despedida Y evitando la palabra despedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Algún día Quisiera decirte que me voy a dejar Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera contarte Que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida Nunca lograron cerrarme Quisiera contarte Quisiera contarte Que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa Entre la tarde y la noche Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera contarte Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera y mi vida, cuerno. QuINTRO QuINTRO y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. América, América, cuando hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me hueles a pradera, de eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me hueles a pradera, de eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. Música Hueles a tabaco y a manises, a batiles y a rojo, me hueles a inmigrantes que se fueron, cantando una canción, me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada, para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me hueles a pradera, de eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, 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 me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me hueles a pradera, de eterna primavera, hueles a futuro y libertad. América, América, América. América, América, América. América ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga. Sí, yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó. Dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años. Yo te prometo soñarlos. Yo te prometo soñarlos. Yo te prometo soñarlos. Cuántos sueños dejé volar pensando solo en ti. Cuántas noches dejé volar pensando en ti. Cuántas noches de luna deshojando el silencio. Cuántos cielos azules te ofrecí. Cuántas horas dejé pasar sentado junto a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos. Que son muchos caminos andados de la mano. Y cuántas primaveras pasaron por mi lado. Cuántas horas de dicha. Cuántas horas de llanto. Cuánto tiempo de ausencia. Cuánto tiempo esperando. Cuántos besos al aire. Cuántas lluvias de mayo. Cuánta nieve en mi frente. Y sigo enamorado. Cuántas horas de llanto. Cuántas horas de llanto. Cuántas horas de soledad. Cuántas horas de soledad. Cuántas horas de soledad. Conés. Cuántas horas de hablar. Cuántas horas de soledad. Самo está llegado. a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, y cuántas primaveras pasaron por mi lado. Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente. Y sigo enamorado. Como sopla el viento en las ventanas, como el llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como el llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo, ese gorrío, ese gorrío. Se han quedado muros esos nidos de golondrina. Se han quedado. Se han quedado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y el calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Son las cinco de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión. La maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañarían, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano, derrombaba el callejo. Señor cura, no sé si recuerda usted, la boda de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege el don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperan la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj. La maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo, será la misa a las diez. Termina la reunión, mañana de cuatro a seis, seguirán con su canasta. Seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejo. Señor cura, no sé si recuerda usted, la bola de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan. Que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizás mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 ya sé que el tiempo es algo que se va. que no lo para el llanto ni la risa, que dale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amo. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amo. Sí, sí, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amo. Gracias. 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 Bueno, las despedidas nunca me gustaron, pero todo llega a su fin. En todo caso, yo me voy a marchar, pero espero que algún día las musas vuelvan a acordarse de mí, me presten alguna nueva canción para volver de nuevo a cantarla en este lugar y para vosotros. trabajo de la música. Gracias, señor. Gracias. Gracias. de las montañas cubiertas de rocío y perezosas dormían las violetas en la ribera de chopos amarillos plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés en una sombra fresca un avellano en los ribazos lirios y azucenas y en el patio naranjos vistió con mil geranios los balcones y en la puerta un rosal de rosas blancas y se vistió su traje de domingo y se sentó a esperarla pensaba que en cualquier momento ella llegaría consultaba su reloj y sonreía se fue borrando lentamente el sol en el sendero se durmió pensando en ella junto al fuego pensaba que en cualquier momento ella llegaría consultaba su reloj y sonreía se fue borrando lentamente el sol en el sendero se durmió pensando en ella junto al fuego y se fue borrando lentamente el sol en el sendero y se quedó Crecía hierbabuena en el camino, seguía en su rincón el sauce y el ciprés y en esa sombra fresca el avellano. En los ribazos, lirios y azucenas y en el patio naranjos, aromas de geranio en los balcones y en la puerta el rosal de rosas noeudas. Volvió a vestir su traje de domingo en cada primavera, pensando que en cualquier momento ella llegaría, consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto al fuego, pensando que en cualquier momento ella llegaría, consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto al fuego. Pensaba que en cualquier momento ella llegaría, consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto al fuego. Mirándote a los ojos, oraría. Que tienes algo nuevo que contarme, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Pregúntale Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde eres, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, 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 porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, 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 pregúntale Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abriete, que sientan bien ese vestido gris, sonríete. Que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero, y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió, y decidió batirse en duelo con el mar, y recorrer el mundo en su velero, y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, y pintó estelas en el mar. Su corazón, buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron, vete, con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas, y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como el mar. Y regresó, 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 y Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos al amar, azules como el mar. Amada mía, Después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Y tus ojos negros, se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas. Luna de medianoche, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos. Se quedarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para vencerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa, en tu montaña y ya no. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo brisa, yo la vio para ti. Amada mía, después de tantos mares, tú sigues siendo brisa, yo la vio para ti. Amada mía, después de tantos mares. Amada mía, después de tantos mares. El amor es perdonar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es algo entre tú y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es algo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es algo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Gracias por ver el video. 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 Cada vez que la noche llega a tu pelo y cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez cuando amanece cada vez me siento un poco más en tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Y, te quiero, te quiero. Tipo. Te quiero, te quiero. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. No tiene envidia ni sabe contar y no pide nada. Gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta noche y hasta siempre. Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Te ofrecí mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miedo, mi llanto de hiel y respiración. Música La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. Me ibe de la mañana vestida. Y yo en mi lentamente vestirse, te olvidarás de lo que fui. Pensarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas a creer y te olvidarás porque fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Gracias. Solo yo a lo largo del tiempo entregué como gotas de lluvia mis historias de amor, mis soledades, mi añoranza sin fin de lo querido. Mis recuerdos de infancia y adolescencia cabalgando a la grupa de la música. Y hoy estoy aquí intentando describir en minutos lo que fue mi vida. Y evitando pronunciar la palabra despedida. Por si un día las musas deciden volver y regalarme una nueva canción algún día. Solo yo, mis emociones y vivo susurrando al oído. Mis historias vividas o inventadas porque todas al fin fueron canciones. Que salieron del alma y se marcharon y volaron en brazos de la música. Y hoy estoy aquí intentando agradecer tantas cosas que me dio la vida. Por si un día las musas deciden volver y regalarme una nueva canción. Y hoy estoy aquí intentando resumir en minutos intentando resumir en minutos lo que fue mi vida. Y evitando la palabra despedida. Por si un día las musas deciden volver y regalarme una nueva canción algún día. Por si un día las musas deciden volver y regalarme una nueva canción. ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas bajo la penumbra de un faro se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj me esperarán todas las horas que quedaron por vivir me esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas me olvidarás 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 me Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarlas. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz. Sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas. Yo sé que tienes niña herida el alma. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.